¡Hola! ¿Cómo están? ¡Ya vine! ¡Ay! ¡Qué hermoso! ¡Se están peleando! ¿Quiénes se están peleando? ¡Unos! A ver... ¡Se están peleando! ¡Oh! ¡Oh! A ver... ¡Deja veo cómo se pelean! ¡Oh! A ver... ¡Venga! ¡Venga por acá! ¡Aquí! ¡Ay! ¡Qué feo! ¡Uy! ¡Ya! ¡Ya los paré! ¡Ay! ¡Qué horrible! Creo que hasta se mataron... ¡Oh! ¡Oh! ¿Saben qué los va a ayudar? ¿Saben qué los va a ayudar para mejorarse? Es que me... Me... Me compré un perro... ¡Y él siempre te hace mejor cuando estás triste! ¡Y por eso! ¡Oh! 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 Creo que hasta se mataron... ¡Oh! 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 Ya, ya me estoy recuperando Deja, veo a mi perro Para recuperarme Perrito, hazme Que me recupere Ay, este bonito precioso Sí que me alivió como un huracán Cruz Ahora, para que Ustedes se sientan mejor Se los voy a enseñar a Ustedes Espérenme tantito ¿Cuántos costos? Esperen Ay, ay Ahorita les enseño A mi perro Es que, es que Está comiendo Y no los puede hacer felices Si no está comiendo Mi perrito hermoso Precioso A ver perrito Ay, todavía quiere magia Les voy a enseñar Unos lenistazos Mientras De Funky Punky Mira Esperen, me falta Esto Uy Este es de la suerte Cuando voy a jugar con varios Porque los gana Los gana Los gana Muchisisisisimos Todavía no acaba de comerme Oh, oh, oh ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? Aquí se los voy a enseñar Perro, di algo Para animar a la gente Está bien Aquí voy Wow No sabía que mi perrito Hablaba A ver Ya di algo ¿Qué fue eso? ¡Fosti, fosti, fosti, fosti! ¡Fosti, fosti, 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 fosti! ¡Wow! Creo que ya me acabó mi perro. ¡Wow! No sabía que mi perro hablaba y podía hacer eso. Esperen, esperen. Dice que aún falta un poquito más y ya. A ver, dile algo, perrito. ¡Aquí voy! ¡Guau, mi perro habla! ¡Mamá! ¡Mi perro me habla! ¡Mamá! ¡Mi perro me habla! ¡Ay, perrito! ¡Te está esperando todo el mundo! Ya di algo. ¡Dilo! ¡Esperen! ¡Es que no sé por qué todavía no empieza mi perrito! ¡Perrito! ¡Perrito! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Fue todo lo que dijiste! ¡Ah! ¡Ah! ¿Por qué no lo vuelves a decir otra vez? ¿Eso es todo? ¡No! ¡Quiero! ¡Quiero como algo! ¡Quiero como algo así! ¡Así me ha... ¡Yu-hu! ¡Yu-hu! ¡Algo así quiero! ¡Sí! ¡Dice que lo va a intentar! ¡Yu-hu! ¡Yu-hu! ¡A ver si siento que puede el perrito! ¡A ver si ya no me decepciona mi perrito! ¡A ver si lo hace como yo quiera! ¡Así! ¡Yu-hu! ¡Yu-hu! ¡A ver! ¡Explícale a todo el mundo! ¡Mamá! ¡Mi perro me habla! ¡Ajá! ¡Uu-hu! ¿Solo guají? Bueno, nos vemos para la otra, amiguitos.